Ya, pues a Carolina yo me acuerdo que íbamos a ver películas como todas las del barrio de cine doble, de doble sesión, es lo que más me gustaba y creo recordar que Carolina no me gustaba mucho la pantalla, pero que tenía dos plantas y esa es la memoria, quizás es el cine del barrio que menos he oído.